Muy buenas, soy J. Fulgen y os traigo mis conclusiones finales con el Realme Watch 2 Pro. Reloj inteligente que tengo que reconocer que me ha encantado. Es uno de los mejores relojes económicos que he probado últimamente. Lo primero que llama la atención es su diseño. Y a pesar de estar construido en plástico, la verdad que tiene muy buena calidad de construcción. A simple vista no parece plástico. Eso sí, hablamos de un diseño que no es compacto, ya que posee una gran pantalla. Pero la verdad es que me ha resultado muy cómodo de llevar, ya que es súper ligero. Ya que pesa tan solo 40 gramos, y eso incluyendo las correas. Correas que son de silicona, pero son perfectamente intercambiables. Vienen con prácticos abre fáciles y son de 22 milímetros. Por lo tanto, podremos sustituirla por cualquier correa de 22 milímetros universal. En la parte trasera tenemos su sensor cardíaco. Sensor cardíaco que nos medirá tanto el ritmo cardíaco como la saturación de oxígeno en sangre. Y la verdad que me ha sorprendido muy gratamente, ya que ofrece resultados muy fieles a la realidad, incluso en el pleno entrenamiento. El reloj tan solo tiene un botón físico, que estará en el lateral derecho, ya que todo el control será táctil. Táctil que funciona a las mil maravillas. Como he dicho, el reloj posee una gran pantalla. Y la verdad que es una auténtica delicia para disfrutar del contenido. Pantalla de 1,75 pulgadas, LCD IPS. Y la verdad es que se ve francamente bien. A pesar de ser LCD IPS, la verdad que los fondos negros no se ven retroiluminados, que es normalmente el fallo que tienen este tipo de pantallas. Si el fondo es negro, pues se ve completamente negro. Por lo cual, me encanta. Porque, a simple vista, parece una pantalla AMOLED. Además, su brillo es excelente. Perfecto para verlo incluso a plena luz del sol. Eso sí, el brillo no es automático. Es de regulación manual. Pero lo tenemos cómodamente, simplemente deslizando hacia la derecha en los accesos directos. Y yo lo he llevado todo el tiempo, al 40%. Y es más que suficiente. Ya digo que la pantalla es realmente buena. Eso sí, pues los marcos podrían estar un poco mejor aprovechados. Pero bueno, eso es un mal menor. Como he dicho, deslizando hacia la derecha tenemos los accesos directos. Y deslizando hacia la izquierda, pues tenemos los widgets. La verdad que muy cómodos y con un montón de información. Donde tenemos el control de música, que la verdad es que funciona genial. Y me ha parecido muy útil, ya que se activa automáticamente al reproducir música en el smartphone. Y no hay que acceder a él manualmente para controlarla. Como digo, con él podemos controlar la música del smartphone. Y podemos controlar el volumen, play y pause, pasar canción o retroceder canción. Aunque lamentablemente no podremos meter música dentro del reloj para poder entrenar con música. Deslizando hacia abajo tenemos las notificaciones. Notificaciones que podemos leer todas. Además, los mensajes de WhatsApp no se agrupan. Aunque eso sí, no se muestran los emojis. Y tan solo podremos leerlas. Nunca responderlas. También nos avisa de las llamadas entrantes, dando opción a rechazar la llamada o silenciar la llamada. Pero nunca responder, ya que no posee ni micrófono ni altavoz. Deslizando hacia arriba tenemos acceso al menú completo del reloj. Que la verdad, a pesar de ser un reloj económico, es bastante completo. Con él, como digo, podemos medir nuestro ritmo cardíaco, el cual lo podemos tener activo las 24 horas del día y arrojando valores super fiables. También podemos medir la saturación de oxígeno en sangre, lo cual también lo hace bastante bien y más rápido que la media. Y con él, pues también podremos controlar la cámara del teléfono y usar el reloj como disparador remoto. Desde aquí también tenemos acceso al menú de deportes, donde contamos con hasta 90 modos de deportes diferentes. Aunque, eso sí, los 90 modos de deporte no estarán disponibles siempre en el reloj. Tendremos que configurarlos desde la aplicación. Pero ciertamente con un menú de deportes bastante completo. Con deportes tanto de interior como de exterior. Con un GPS de doble banda, que la verdad que me ha funcionado bastante bien. Además, con una característica bastante curiosa, que es que nos muestra en todo momento la calidad de la señal GPS. Cosa que está francamente bien, para saber si tenemos buena cobertura o no. Pero ya digo que, en condiciones generales, el GPS de este reloj bastante decente. Lo he probado tanto en running, en senderismo y en caminatas, y la verdad que bastante bien. Aunque sí que he podido ver que me suma algún metro de más. Por ejemplo, en esta carrera, que han sido realmente 12-100, pues el reloj ha mostrado 12-600. Que sí que es cierto, que sería un error no asumible para un entrenamiento de élite, pero bastante fiable para la mayoría de los usuarios. Y como digo, marcando unos valores de frecuencia cardíaca, ¡perfectos! Lo he comparado con una banda pectoral cardíaca y ha calcado los resultados. Como digo, el GPS funciona bastante bien, pero como en la mayoría de este tipo de relojes, no nos permite ni exportar la ruta, ni importar nuevas rutas para luego seguirlas desde el propio reloj. El reloj cuenta con resistencia al agua IP68, pero no contaremos con ningún deporte acuático. Eso sí, una cosa que me ha parecido un tanto escasa es su vibración. Tenemos tres puntos de potencia, pero la verdad que incluso al máximo, en algunas ocasiones, no nos enteramos de que nos llega una notificación. Por ejemplo, para usarlo para el despertador es suficiente, ya que nos despierta sin problemas, pero ya digo que las notificaciones, en alguna ocasión, no nos enteramos de que nos llegan. Como digo, menú bastante completo, aunque usa un sistema operativo propietario. Por lo tanto, no podremos incorporar nuevas aplicaciones al reloj. Y ya vamos a ver la aplicación, que también está bastante bien. Su aplicación es la llamada Realme Link, aplicación que estará disponible tanto para Android como para iOS, y será la aplicación compatible para todos los relojes de Realme o incluso también para las básculas inteligentes. Desde ella tenemos todos los datos de nuestra salud y también los ajustes del reloj. El reloj tiene conexión Bluetooth 5.0 y la verdad que me ha funcionado bastante bien, aunque con no demasiado alcance. Desde ella tenemos todos los datos de nuestra actividad diaria, con las calorías, los pasos, la duración. También todos los ejercicios que hayamos practicado con el reloj, que como se puede ver lo he probado en profundidad. Y tenemos todas las métricas con la distancia, las calorías, la frecuencia cardíaca media, velocidad media, ritmo medio, cadencia y duración. Y también, pues, el mapa GPS. El cual, como digo, lo hace bastante bien. El trazado siempre lo hace por donde toca. Incluso en ciudad, acierta bastante. Aquí tenemos otro entrenamiento. Y mismo resultado. Mapeo prácticamente perfecto. Eso sí, ha habido alguna ocasión que no sé por qué, a pesar de ser de exterior y con GPS, pues no me ha mostrado el mapa GPS. Y la verdad es que no sé a qué es debido porque me lo ha hecho en dos o tres ocasiones. Pero, por lo demás, en la mayoría de casos, resultados más que decentes. Ya digo que he sorprendido gratamente a pesar de la gama de reloj que estamos hablando. También podemos ver la calidad de nuestro sueño, la cual la hace bien, pero no demasiado exacto. Ya que, por norma general, siempre me suma alguna hora de más. Eso sí, también está muy bien que nos muestre en el sueño nuestro ritmo cardíaco. También los valores de nuestro ritmo cardíaco durante las 24 horas del día, que ya digo que lo hace genial. Y también los valores de nuestra saturación de oxígeno en sangre, que la verdad que también lo hace muy bien y bastante rápido. Desde aquí también podemos cambiar la esfera de reloj, donde tenemos bastantes, aunque el catálogo no es demasiado extenso. Eso sí, tenemos algunas totalmente personalizables por el usuario, pudiendo usar nuestra fotografía preferida. Y también podemos ver el estado de la batería. Batería que cumple bien, pero no es nada fuera de lo normal. He visto por ahí varias reviews que ponen la autonomía como espectacular. Y ya digo que está bien, pero no es para nada algo excepcional. Según especificaciones técnicas, promete 14 días de autonomía, con su batería de 390 mAh. Pero según mi uso, que yo uso el GPS a diario por lo menos una hora, la verdad que como máximo he llegado a los 8 o 9 días. Como se puede ver, queda un 20% y hace 6 días que se recargó la batería por completo. Y el sistema de carga es el típico de dos pines magnéticos, pero funcionando perfecto. Siempre carga a la primera y además cargando la batería por completo en menos de dos horas. Por lo tanto, ya digo que buena autonomía, pero no es nada excepcional. Y por supuesto también tendremos acceso a todos los ajustes del reloj. Para configurar todos los recordatorios, notificaciones o avisos de llamada. Y también configurar a capricho todos los menús del reloj. Cosa que está francamente bien. Aplicación bastante completa y que además nos deja vincular cuentas de terceros. Aunque lamentablemente por el momento tan solo compatible con Google Fit. Reloj inteligente que tiene un precio oficial de 75€. Pero en Aliexpress se puede conseguir por menos de 50€. Y la verdad que por ese precio me parece una tremenda opción de compra. Porque ya digo que en el reloj funciona todo como toca. Estamos de acuerdo que no estamos ante un reloj premium. Pero para mí más que suficiente para la mayoría de usuarios. Y nada más. ¡Suscríbete al canal!